¿Eres propietario de una Versys X o de una Royal Enfield Himalayan? ¿Pero las llantas que tu moto trae no son lo suficientemente buenas para disfrutar de todas sus capacidades? Entonces quédate porque este video es para ti. Vamos a explorar las mejores tres opciones de llantas para tu trail de medio cilindraje. ¡No te vayas! Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click en la campanita porque cada ocho días estaremos subiendo nuevo contenido. Y síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba energymotors. Hoy vamos a hablar de las tres mejores opciones de llantas que hay disponibles en el mercado para la Versys 300, la Versys 250 y la Royal Enfield Himalaya. Estas llantas, por su construcción, son convencionales. Recuerden que ya habíamos visto en un video anterior las características de este tipo de ruedas. Así que nos vamos a encontrar que para este tipo de motos, la selección de los diseñadores ha sido utilizar lonas para asegurar que estas van a poder cargar estas ruedas, van a poder soportar la carga que le vamos a colocar a nuestras motos de aventura con maletas, con el acompañante y permitirnos salir airosos en cualquier tipo de terreno que entremos. Es por eso que estas tres ruedas son llantas con un objetivo 70-30, es decir, 70% calle, 30% off-road. Vamos a iniciar describiendo la Pirelli MT-60. Esta rueda fue diseñada hace aproximadamente 7 u 8 años por Pirelli, pero el diseño del taco ha sido atemporal y sigue funcionando perfectamente hoy para los terrenos blandos e intermedios, tales como arena o grava, ya que tiene unos tacos pequeños en tamaño, pero profundos, los surcos son profundos, permitiendo el ingreso fácil del taco dentro de este tipo de terrenos. Es una llanta que, dentro de las tres opciones, es la de mayor índice de velocidad, ya que nos permite alcanzar los 210 km por hora, utilizando un tipo de lonas, en donde vamos a encontrarnos cuatro lonas para generar la carcasa interna, lo que le permite darnos esa mayor velocidad. En cuanto al índice de carga, las tres llantas tienen exactamente el mismo índice de carga, teniendo una capacidad de soportar la llanta trasera, los 289 kg en cualquiera de las tres configuraciones, y variando la llanta delantera, ya que la Versys 300 y la Versys 250 utilizan llanta delantera 190 RIN 19, mientras que la Himalayan utiliza una llanta 90-90-21. Aclaremos que estas tres opciones tienen disponible la llanta en ambas medidas para la rueda delantera, y que la rueda trasera debe ser, como medida original, 130-80-17, pudiéndose instalar una 140-80-17. Sin embargo, la recomendación es conservar la moto con las medidas originales. Entonces, terminando el tema de la MT-60, es una rueda apta para cualquier tipo de terreno, una rueda que tiene características de ser la más rápida de las tres ruedas, sin embargo, pues difícilmente en ninguna de las dos motos vamos a lograr estas velocidades. Pero esto nos asegura una característica muy importante, y es que tal vez de las tres juegos, de las tres opciones, esta sea la de mayor durabilidad. Una característica que para algunos puede ser un poco negativa es el hecho de que este taco, o el caucho utilizado para desarrollar estos tacos, es un caucho relativamente blando, así que la duración no va a ser necesariamente una de las mayores cualidades de esta rueda. Pero, sí vamos a asegurar que para poder tener ese índice de velocidad tan alto, vamos a tener una excelente adherencia en cualquier tipo de terreno, y en especial de suelos húmedos o asfaltos mojados. Nuestra siguiente recomendación es la Metzeler Tourance, una llanta que lleva en el mercado más de 10 años y que ha sido súper comprobada como una excelente alternativa para todo tipo de terreno y todo tipo de uso. Una de las principales características de esta llanta es la presencia de tacos grandes, que nos van a asegurar una excelente adherencia en asfalto, así como en asfalto húmedo. Pero, vamos a tener una característica muy importante, y es que hacia el centro la llanta va a tener una zona más pequeña en su labrado, haciéndose cada vez más grande hacia el llegar a los bordes, generando este la adherencia en terrenos blandos. Es una llanta que se comporta bien en términos generales en todo tipo de terreno, siempre y cuando no estemos hablando ni de barro, ni de arena supremamente fina o muy blanda, ya que la adherencia o el agarre los va a generar los laterales de los tacos. Tenemos ahora la Continental Conti Escape, una llanta nueva en el mercado colombiano, que nos ha resultado bastante interesante, no solo por la forma de su labrado, sino por el atractivo precio en el cual han llegado para romper mercado. Esta rueda tiene como característica los mismos índices de carga de las dos anteriores, y también el mismo índice de velocidad de la Metzeler Tourance, que es de 180 km por hora para la llanta trasera y para la llanta delantera. Y está disponible también en la llanta 90-90-21 y 190-19, así como en 130-80-17 y 140-80-17. Es una llanta que viene de la fábrica de Continental en Corea, así que podemos asegurar que tiene una excelente tecnología y una gran capacidad de construcción. Con respecto al labrado, esta rueda presenta un labrado con unos surcos uniformes en tamaño de borde a borde. Vamos a tener unos tacos escalonados que nos van a asegurar adherencia en casi todos los tipos de terreno que nos podríamos encontrar en un destapado, siendo una llanta que se va a comportar muy bien en cualquier ángulo de inclinación. Con respecto al asfalto húmedo, esta rueda va a presentar una excelente adherencia, ya que es un caucho rico en sílice que nos va a asegurar una óptima temperatura de trabajo cuando nos encontremos con asfalto húmedo que tiende a enfriar la temperatura de las ruedas. La estructura interna de estas ruedas está conformada por tres capas de nylon, de lonas de nylon, que van a ser la estructura principal de soporte de toda la rueda, y una capa final de aramida, un material un poco más liviano y más resistente que en nylon para permitirnos obtener la resistencia que esperaríamos de una rueda de estas características. En mi concepto y como recomendación final, este jugador va a ser muy importante en el segmento de las trail de medio cilindraje, teniendo un labrado muy bonito, muy atractivo y teniendo unas características de adherencia y seguridad que no deben pasar desapercibidas al momento de seleccionar un juego de ruedas. Como conclusión final, si estás buscando unas llantas para ingresar en terrenos blandos como arena o piedra suelta, la más recomendada podría ser la Pirelli MT60. Si estás buscando una llanta que te permita hacer incursiones en destapado, pero tu enfoque es un poco más hacia la calle, hacia el asfalto, tendríamos que pensar más en las Metzeler Tourance. Pero si quieres una llanta que cumpla estas dos funciones y que a la vez te permita tener una conducción divertida en calle, la Continental es la alternativa para ti. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó, compartan este video con sus amigos de Royal Enfield Himalayan o con sus amigos de Versys X, porque el conocimiento es de todos. Así que nos vemos para la próxima. Recuerden que nuestros videos están en YouTube, todos los que hemos grabado con anterioridad y de ahora en adelante vamos a estar subiendo contenido en Instagram TV. No se lo pierdan.